Atender todo tipo de denuncia y estar ahí con ellos. Esta situación se da como lo estamos comentando, es por la necesidad de hacer algo precisamente para bajar o disminuir los homicidios aquí en Tijuana. Efectivamente ahí están los resultados. En esta semana se han dado tres homicidios aquí en la delegación Sánchez Tahuada. Normalmente se daban casi diario, uno o dos de forma diaria. Hay personas que se dedican a robos también a casa habitación, a comercio también. ¡Gracias!